Muy bien, vamos a hacer el problema que tenéis en la pantalla. Como veis tenemos dos masas unidas por una cuerda y luego la primera masa también está unida a otra cuerda y lo que estamos haciendo es darle vueltas en el aire. Imaginaos que estamos en una especie de boleadoras argentinas. Estamos dando vueltas de tal manera que las cuerdas se mantienen tensas. Entonces con la información que veis en el enunciado nos preguntan o con los datos del enunciado nos preguntan cuánto vale la tensión de cada cuerda. Así que vamos allá. Bueno, pues como siempre vamos a hacer un dibujo. ¿Vale? Recomiendo siempre transcribirlo. Como no nos interesa la gravedad porque no nos dice nada de la gravedad vamos a ver el problema desde arriba. Así que tenemos aquí la masa 1 que como decía está conectada a la masa 2 y luego tenemos otra cuerda que nos conecta con este punto. Y el sistema pues está describiendo un movimiento circular como el que indica la figura. Lo único que nos da, la única información que tenemos son estas longitudes, la masa de cada objeto y lo que es más importante, es un dato poco exótico que es el periodo de rotación. Y lo que nos piden, como digo, son las tensiones de cada cuerda. Así que, bueno, vamos a hacer un plan y luego lo ejecutamos. Nos están pidiendo la tensión. La tensión es una fuerza. ¿Vale? Por tanto yo la vinculo a las leyes de Newton. Así que, por un lado, voy a intentar seguir pues ese pequeño protocolo ¿Vale? En el que voy sacando información primero del diagrama del cuerpo libre luego convierto en ecuaciones y luego busco más ecuaciones en las cuerdas las ligaduras que tenga mi problema y en la cinemática. ¿Vale? Y en este caso, cuando yo pienso en cinemática la clave es que es un movimiento circular. ¿De acuerdo? De hecho, otra clave es que me están dando el periodo de giro. Bueno, el periodo es 2pi partido por omega la velocidad angular. ¿De acuerdo? Así que una manera de convertir entre periodo y un dato al que estamos acostumbrados pues es mediante esta expresión. Ahora, una vez que conozco omega yo tengo ese pequeño diagrama en el que el ángulo de giro se relacionaba con omega a través de la derivada y este se relacionaba con la aceleración angular y lo mismo en el sentido contrario. Y por otro lado, del movimiento circular sabemos que esto tiene que ver con la aceleración tangencial de hecho esto es alfa por r pero la aceleración angular va a su bola ¿Vale? Depende simplemente de la velocidad angular y de el radio de giro. ¿Vale? Así que esta es la información que me viene a la cabeza cuando yo pienso en movimiento circular y lo único que tengo que hacer es integrar esa información ¿Vale? Para encontrar ecuaciones incógnitas. Otra pieza importante es que cuando yo pienso en movimiento circular esto puede afectar a los ejes que yo utilizo para descomponer la ley de Newton. ¿Vale? Así que con todo eso ya podemos empezar a ejecutar nuestro plan. La idea va a ser hago el diagrama del cuerpo libre escribo las fuerzas entre ellas van a aparecer las tensiones y ahora con la descomposición inspirada del movimiento circular y con la cinemática circular trato de resolver el sistema. Bueno, pues manos a la obra. Vamos a utilizar este mismo dibujo. ¿Vale? Empiezo por la masa 1 y la masa 1 va a tener aquí una tensión vamos a llamarle tensión 1 y hacia afuera una tensión que vamos a llamar tensión 2. Como digo, la gravedad G, digamos, iría hacia dentro del papel pero no me interesa porque, bueno, suponemos que las masas son pequeñas y que conseguimos mantenerlo prácticamente horizontal. O si esto estuviese sobre una mesa bueno, pues tendríamos la gravedad compensada por el contacto con la normal con el suelo. El otro diagrama sería mucho más sencillo tendríamos simplemente esta tensión que como no hay no tiene masa la cuerda es una cuerda ideal y no hay masas entre ellas pues esta tensión es la misma que esta otra. Y ya está. Lo mismo que digo aquí habría alguna fuerza vertical pero no nos interesa en este problema. Así que ya hemos terminado. Vamos con el punto 2 que es escribir la ley de Newton y como adelantaba como esto es circular vamos a elegir unos ejes adecuados. Entonces si os fijáis voy a elegir los mismos para los dos esto va a ser la dirección tangente porque hemos dicho que esto está girando en este sentido ¿de acuerdo? Y esto va a ser la dirección normal que siempre tiene que apuntar hacia el centro ¿vale? Hacia la dirección centrípeta. Entonces en esas direcciones ¿qué es lo que tendremos? Pues fijaos aquí no hay fuerzas luego no hay nada interesante de la tangencial y solo tengo interesante en la normal. Entonces para M1 tendré una ecuación que será T1 menos T2 igual a M1 por la aceleración de 1 en la dirección normal y para la otra masa tendré simplemente T2 igual a M2 por la aceleración de 2 en la dirección normal. Incógnitas pues tenemos las dos tensiones que es lo que nos piden y las dos aceleraciones y solo tengo dos ecuaciones así que necesito ir a ese otro problema. ¿Qué me dice la cinemática circular? Bueno, pues lo que me dice es que siempre la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado vamos a llamarle V1 partido por el radio de giro o en este caso fijaos como el dato que yo tengo es el periodo y el periodo lo podemos relacionar con la omega lo vamos a escribir así como la omega de giro al cuadrado por el radio de giro y en el caso de la masa 1 el radio de giro es simplemente L1 haciendo lo mismo para el otro pues tendremos V2 cuadrado partido por su radio de giro que en este caso se llama L L1 más L2 así que esto será omega cuadrado por L1 más L2 porque lo que importa es la distancia total al centro de giro ¿de acuerdo? Ya tenemos nuestras cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas así que bueno lo pasamos a limpio y tendremos T1 menos T2 igual a M1 por la aceleración esta que hemos calculado arriba ¿vale? esta que tenemos aquí es decir omega cuadrado por L1 por otro lado tendremos T2 igual a M2 por esta aceleración que es omega cuadrado L1 más L2 de esta ecuación automáticamente ya sacamos un resultado y de esta otra despejando nos va a quedar que T1 vale M1 omega cuadrado L1 más esta otra que es M2 omega cuadrado L1 más L2 así que problema resuelto ¿tiene sentido que esta tensión sea más grande? ¿que la tensión no sea más grande? pues tiene todo el sentido del mundo fijaos que de alguna manera esta cuerda está sujetando a esta masa pero también está aguantando un poco la rotación de la otra y esta otra cuerda solo está sujetando la rotación de la pequeña por eso T1 es un poquito más grande que T2 su diferencia veis que es positiva así que problema resuelto ¿dónde estaba la dificultad? en elegir bien el sistema de referencia en movimiento circular 99% de las veces el mejor sistema de referencia es el normal y el tangencial ¿de acuerdo? y de nuevo apelamos a esta cinemática circular que tenemos en la cabeza el tema uno es el tema es el tema Gracias.